Concluimos hoy el mes de septiembre, un mes dedicado a la Sagrada Escritura, un mes en el que hemos realizado congresos, charlas, encuentros, cursos bíblicos, todo lo que la virtualidad nos ha permitido hacer para poner en el centro de nuestra vida cristiana el estudio de la Palabra de Dios. Ha sido un tiempo de gracia en el que se nos ha permitido redescubrir la vida que es transmitida a través de la Palabra de Dios escrita, de la Biblia, testimonio de la revelación de Dios al pueblo de Ismael y sobre todo testimonio de la revelación de Dios en la persona de Jesús de Nazaret en el contexto de la primera comunidad cristiana. Concluimos este mes con la memoria litúrgica de uno de los grandes cuatro doctores de la Iglesia de Occidente, junto al gran Agustín de Hipona, a San Ambrosio, a San Gregorio, tenemos a San Jerónimo, el gran biblista de la Iglesia. Jerónimo nació en Estridor, ubicado en lo que hoy llamamos Croacia, y murió en Belén hoy, 30 de septiembre, hace 1.600 años, el 30 de septiembre del año 420. Jerónimo creció siendo pagano, un estudiante de filosofía y de retórica en la ciudad de Roma, pero aún en su adolescencia, antes de cumplir los 20 años, se encontró con el cristianismo y se convirtió. Y en sus viajes por los lugares bíblicos y por el cercano oriente cristiano, sintió la necesidad de dejar aparte sus estudios circulares, sus estudios de la retórica griega y de la filosofía pagana, para dedicarse de lleno al estudio de la Palabra de Dios. Y así fue, con la misma pasión con la que había emprendido sus estudios seglares, inició su estudio, su profundización de las Escrituras. Ya conocía el griego por los estudios clásicos, y se dio a la tarea de aprender hebreo con la ayuda de algunos judíos conversos. Movido espiritualmente a vivir una vida eremítica y ascética, tenía tiempo suficiente para estudiar a profundidad cada uno de los libros de la Biblia, de los que escribió muchísimos comentarios. La Curia Romana le asignó una tarea muy importante que iba a marcar para siempre la historia de leer la Biblia en la Iglesia. Le encomendó la traducción de la Biblia al latín, que era la lengua de uso común en ese momento en la Iglesia. Jerónimo inició corrigiendo los textos del Nuevo Testamento que existían en latín, traducidos del griego en latín, e innovó en la traducción del Antiguo Testamento, algo que no se había hecho antes. Todas las traducciones al latín del Antiguo Testamento estaban basadas en el texto griego, en la Septuaginta. Jerónimo redescubre el texto hebreo, y utiliza las Escrituras hebreas como fuente para la traducción de la Vulgata. La traducción que Jerónimo presenta a la Iglesia será, desde entonces y hasta el sol de hoy, la traducción oficial de la Iglesia Católica, constituyéndose en una de las traducciones de la Biblia más usadas y más duraderas de todos los tiempos. Sin olvidar, claro está, que el siglo pasado hubo una revisión de la Vulgata, y ahora tenemos el texto oficial que es la Neopulgata. Jerónimo es un amante de la Escritura. Es muy famosa una de sus frases que leemos en el oficio de las lecturas de hoy, y que encontramos en el prólogo de su comentario al profeta Isaías. Jerónimo dice, San Pablo recuerda que Jesucristo es la sabiduría y el poder de Dios, y nadie puede conocer la sabiduría de Dios sin conocer las Escrituras. Por tanto, se deduce que desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Jerónimo encontró en el amor a las Escrituras y en su estudio apasionado por ellas, una vocación cristiana a la que se entregó sin veros y sin excusas, totalmente. Es bastante significativo entonces que en la liturgia de hoy, la del miércoles de la vigésimo sexta semana del tiempo ordinario, nos encontremos con el capítulo 9 de San Lucas, en la que se nos recuerda la radicalidad de la vocación. Jesús está emprendiendo su viaje hacia Jerusalén. En el capítulo 9, versículo 51, Jesús inicia su viaje que lo llevará a Jerusalén y a la pasión y a la muerte. Es el último viaje de su vida. Y en el Evangelio de hoy, aparecen tres personas con el deseo de seguirlo, pero con peros. No se dice si al final lograron o no lograron vencer el pero y asumir el seguimiento de Jesús con radicalidad. En todos de ellos hay un pero basado en la familia. Sí, Señor, te seguiré, pero déjame despedirme, pero déjame enterrar a mi familia. Jesús les dice, no, si quieren deben romper completamente. Y en esto hay un paso de radicalidad mayor que la que encontramos en el Antiguo Testamento. Cuando Elías llama a Eliseo, Eliseo dice, sí, Señor, te seguiré, pero déjame primero despedirme de mi casa. Y Elías le da varios días para que se despida. Jesús no le da ni un solo día, ni un solo momento a este que quiere ser su seguidor. Le dice, no, 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 si quieres seguirme no puedes poner la mano en el arado y mirar atrás. Es decir, el seguimiento de Jesús es un seguimiento que debe romper todas las ataduras que no nos permiten caminar hacia adelante, todo lo que nos atan al pasado y no nos permite seguir hacia adelante en el proyecto de Jesús, que es el proyecto del reino de Dios. El otro de esos tres individuos, que en el orden de Lucas es el primero, es uno que quiere seguirlo y Jesús le dice, sin embargo recuerda que no hay ninguna seguridad, solo es precariedad, porque incluso los animales tienen donde descansar, pero el Hijo del Hombre no tiene donde rectinar la cabeza. Jesús le está diciendo, si quieres seguirme, debes hacerlo en la radicalidad de lo que implica mi vida, que es una vida sin ninguna seguridad. Pero tiene que ser así, porque mientras haya otra seguridad, esa seguridad será siempre el bastón, del que nos apoyemos. Cuando no hay ninguna seguridad, entonces es únicamente el Señor y solo Él el único apoyo en el que podemos sostenernos. Y de esto se trata la vida cristiana y la vocación cristiana. Eso fue lo que Jerónimo vivió plenamente. Esta unión que hace la memoria de Jerónimo de la vocación y su radicalidad y el estudio de la palabra de Dios, nos recuerda que de las muchas maneras como Dios llama una de ellas sin duda, seguramente privilegiada y que es común a muchos de nosotros, es la palabra de Dios. Muchos de nosotros hemos sido llamados a partir del estudio de la palabra de Dios a un seguimiento más radical de Jesús. A nivel personal, tengo que agradecer al Señor el regalo de este día y de este tiempo privilegiado que fue del que el Señor se valió para llamarme hace 25 años, en septiembre del año 1995, en la parroquia del Santo Evangelio de Medellín. El padre Javier hizo un curso de Sagrada Escritura, lo que se hace en casi todas las parroquias del mundo durante septiembre y al concluir el primero de octubre, mañana hará 25 años, el curso en domingo, realizó un concurso en el que rifaba algunas Biblias entre aquellos que habían estado en el curso bíblico. Yo del curso bíblico no participé mucho, era todavía un niño, y sin embargo, desde pequeñito, mi madre me impulsó a leer la Biblia y conocía muchísimas cosas de la Biblia, entonces me metí en medio de los adultos para participar del concurso, de todos aquellos que habían hecho el curso bíblico durante septiembre. Yo gané el concurso y me gané una Biblia que decía de la parroquia, del Santo Evangelio, para uno que ama la Palabra de Dios. Esta frase marcó para siempre mi existencia porque me recordó, imprimió en la mente y en el corazón de un niño que yo era uno que amaba la Palabra de Dios, para uno que ama la Palabra de Dios. Y desde entonces he querido hacer eso y le he pedido al Señor que renueve en mí siempre el amor por la Palabra de Dios. Yo pido al Señor que este mes no sea para ustedes o para mí, simplemente un mes en el que se cumple una tarea y ya en octubre olvidamos la Biblia y nos dedicamos a otra cosa, a las misiones, al Rosario, sino que en medio de lo que hacemos en octubre mantengamos el estudio de la Palabra de Dios como el centro de nuestra vida junto a la vivencia de la Eucaristía y a la Mesa de la Caridad porque son estas las formas como nos sostenemos en nuestra vida cristiana que sea para nosotros no el final del estudio de la Biblia sino el inicio de una vida apasionada por la Biblia. A todos los amantes de la Palabra de Dios una feliz fiesta de San Jerónimo. Paz y bien. ¡Gracias!